Hola, buenas a todos, y vamos a terminar, probablemente terminar, por fin, Persona 3 Fest, Persona 3, sin la parte del Fest, sin la parte, el capítulo extra, digamos, que ya comentaré cuando terminemos, de verdad, pero es el último live stream de Persona 3, y el por qué no voy a hacer la parte del Fest, la expansión, digamos. A ver, fusiones, he empezado directamente aquí, porque cuando completas la arcana de la muerte, y no voy a tocar nada porque esto cuesta un montón que salga, te dejan fusionar a Thanatos, y por Thanatos quiero decir la muerte, la muerte, la muerte contra la muerte, efectivamente no, solamente la quería mostrar porque es la persona, al principio del juego del todo, al principio del juego del todo, es la persona que invocas sin querer, digamos, el protagonista, porque tiene a la muerte dentro y eso, y es la persona que te dan por conseguir la arcana de la muerte al máximo, o sea, por jugar al juego, porque la muerte sube sola, por historia, porque es el chiquillo, Ryoji, quiero decir, Faros, quiero decir que más da Thanatos, mil nombres, y es una persona de oscuridad, y no la voy a usar una mierda, y aún así he tardado un rato en fusionarla porque quería que heredara de las personas que la forman, 6 de la muerte, Fantasmico, Nicolas Cage versión 1.0, una calavera misteriosa, un dragón que no sé por qué es de la muerte, un sarcófago, Alice, que muere para mí, que es lo que quería que heredara, y quería que heredara muere para mí, sobrevivir a la luz, porque es de vivir a la luz, evidentemente, y Mudo Boost para que quite más, para que mate con más probabilidad, entonces esto puede matar de una muy fácilmente, si le sale, y para que me heredara esas tres ha sido un festival del humor, pero bueno, el caso es que, para que no se quede sin hacer, a falta de Mara, nada, no tiene nada que ver, tú, no tienes nada que ver, es lo peor, podía ser mejor, podía ser Mara, pero no es Mara, y por culpa vuestra. Pero bueno, Thanatos, que es, digamos, casi la persona insignia del juego, Soy Thanatos, nací de ti, y andaré a tu lado, y no te usaré nunca, jódete, el chiquillo misterioso, le da poder a Thanatos. Y mola un montón la forma, pero es una mierda porque es de oscuridad, y aquí no es oscuridad nunca. Pero, el caso es que con Mudo Boost debería matar un montón de veces y con, muere para mí, die for me, exclamación, Debería estar cheta, y sin embargo no. Pero bueno, último live stream, así, tenemos que enfrentarnos a la muerte, y no solamente he creado a este, ahora mostraré... ¿Quieres aprender más Hamaón? De luz. Ande, y ve este por ahí. Bueno, espérate, tengo... Tengo Mejidola, que Mejidola es buena, maldita sea. Mamudón, honestamente, no me hace falta, porque tengo Muere para mí, que es literalmente mejor en todo. ¡Uf! Espada de una mano, maestro de espada de una mano. Algo le va a pasar a Garu. Eh, vale, Garu me da un poco igual. Charmdy, no, ¿por qué no? Maestro de espada de una mano, esto hace que quite más con espadas de una mano, y voy a usar espadas de dos manos. O sea que, para mí, no me vale. Y Brava de Blade creo que es una física, que ni siquiera la voy a aprender. ¡Faburoso! Es una mierda de Thanatos, no te voy a usar. ¿Puedo hacer a Mesías? ¿Cómo? A necesito nivel 90 para los Mesías, entonces nada. El caso es que no solamente he creado a Thanatos, sino que también he creado a Thor, y he cogido a Takemika, como se llame, para hacer la... ¿Os acordáis? La técnica de fusión que tenemos casi desde el principio del juego para hacer. ¿Status? ¿Dónde coño me meto? Con estos dos, Takemika, Zuchi y Thor, la técnica de fusión de no sé qué del rayo, pues eso haré. Y aparte Thor... No, 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 no quiero eliminarla, ¿no? La tengo con... ¿Carga mental? Lo malo es que tiene una mierda de magia. Pero... Voy a... Si la cheto de magia... Y cheto a Susano de fuerza... Creo que tengo buenas personas para enfrentarme a... La muerte, y el CD final y todo eso, porque las técnicas eléctricas de Thor son buenas. Aparte, la técnica de fusión creo que es esta cheta. Thor es más físico, pero no tiene técnicas físicas apenas. Y tengo una técnica física buena con Susano, si no recuerdo mal. Así que le voy a subir la fuerza a Susano, aunque sea mágica. Y al contrario, solamente porque sí. Es que es raro, Thor es físico, pero tiene una técnica super cheta de electricidad, entonces... Eso. Y también para terminar, y solamente por si acaso... Black Frost. Hay que recuperarlo porque es Black Frost. En magia es Odin mejor incluso ya, pero es que Odin me toca los huevos. Tengo a Thor. Thor es mejor. Tiene un martillo. Chupaos esa. Y está en los Vengadores. Nada más que por eso. Me ha registrado a Thanatos, solamente porque sí. Porque tiene nivel 69, que si lo hago aposta no me sale. De hecho, no. Tengo nivel 10 de la muerte. La única forma de hacer a Thor es que tenga... O sea, a Thanatos es que tenga nivel 69. Interesante el juego. Compendio. Black Frost. Vuelve a mí. Con tus técnicas ya no tan buenas, pero tienes 86... 82 de magia, lo cual me cago en tu puta madre. Lo malo es que las técnicas son más que nivel 2, pero bueno. A ver. Vamos a ver. ¿Qué me falta? Nada más. Aceptar peticiones. Por fin, ahora sí. Vamos a hacer peticiones que teníamos retrasadas hace un millón. Hay una cosa que no he hecho. Podría hacerla. Pero me parece que no la voy a mostrar porque paso de fusiones. Lilith con Mabufudine. La podría crear. Creo que tengo todos los instrumentos para hacerla. Hay misiones que se van a quedar sin hacer. Me temo. Sí. Sí. Fusionas. Creo que es exactamente. No estoy seguro. Si haces todas las técnicas de fusión y me parece que me faltan dos. Esta y otra. De Elisabeth hay un combate optativo contra Elisabeth. Que es literalmente el combate más difícil de todo el juego. No me siento capaz. Es una lástima. No lo voy a poder mostrar. Pero lo hacéis vosotros. Porque está muy cheta. Y yo definitivamente tengo miedo. Y no lo voy a hacer. Porque soy un cobarde. Pero bueno. Tengo que coger las misiones. La otra la tenía aquí a mi lado. Cinco millones mata a la muerte. No veo por qué no. Es más difícil que la muerte. Es más difícil que todo. Está chetísima. Es luchar contra Elisabeth. Y saca personas. Porque sí. Entonces es como a la madre que me parió. Hacer Thundercal por fin. Ya era. Ya era mes. Y limpiar los baños nunca. Y ya. Nada más. Honestamente el resto no lo voy a poder hacer. No voy a hacer todas. Todas las misiones. Una lástima. Pero bastantes más de las que pensaba. Ya he hecho. Oye. Algo es algo. Y ahora. Tengo personas. Tengo movidas. Vamos a. Por fin. Terminar. Tartarus. Y terminar todo. Lo primero. La muerte. Y bueno. El equipo. Ya lo decidimos. Que tenemos las armas chetadas. Y todo eso. Mitsuru. Akihiko. Y Yukari. Lo decidimos. Y si no. Pues. Ir a. Quejaos al ayuntamiento. O algo. Puedo equiparos. Aquí mismo. Sin tener que subir. No. Sacar de la. Me cago en. Yukari. Vuelve. Me he equivocado de botón. Puedo equiparte. Si. Armas. Armas cheta. Fabuloso. Por cierto. El bañador. El bañador. Se va a quedar. Todo el mundo va a ir en bañador. Gracias. De nada. Coger armas. Maritas. Me ha dado. Será. Tú. ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo puedes tú de creer? Ah. El bikini. No puede. Me cago en todo lo que se menea. ¿Qué está la gente aquí revelándose ya? Ah. Es verdad. La tuya no va a ser de las que. Pero mira. Esta te sube magia. La tuya es distinta. La tuya la tuve que comprar normal. ¿Para qué es esto? ¿Estás pidiéndome en serio que lleve esto? Por supuesto. ¿Estás seguro que esto ayudará en batalla? Tiene una explicación después. Por supuesto que ayudará en batalla. Muchísimo. Hay que ir todos en bañador. Porque si no nos vamos conjuntados. Y así no puede ser. Y tú tenías también esto que te sube 4 todas las estadísticas. Y está cheto. Y yo también debería equiparme el arma. Lo voy a mostrar solamente porque sí. Porque tengo equipado otro arma de antes. Vamos a. Por fin. A terminar Tartarus. Y ya. Se termina todo. Salvo que os esté mintiendo otra vez. Porque el juego tiene muchísimos momentos. Anda mira. Las armas molan. La tuya es un poco genérica. Pero el arco mola. Es rojito. Y negro. Lo cual corre ya un poco más. Y tienen como joyas los guantes. Y yo tengo el arma de Wanyu. Solamente porque sí. Porque me puse una lanza para subir de niveles yo fuera de cámara. Y es el arma literalmente de Wanyu. La barda utilizada por Wanyu. Y te sube crítico. Y se desconecta el mando. Y tengo que ponerme. Tatatatata. Katana básica. Ahora es cuando. Maravilloso. Mira. También es rojita. También corre más. Estupendo. Bien. Y ahora. Para empezar. La muerte. O el segador de almas. O como queráis llamarlo. Pero en bañador. Estamos jugando en modo fácil. Ya digo. Y me parece que comprobé. Y esta va a ser la parte más interesante del juego. Esperad un momentico. Tengo que esquivar a este enemigo que me da igual. A este también. Mierda. Ajá. Eh. Voy a enfrentarme. Solamente porque sí. A este. Y explico. Débil al hielo. Y estos eran al puño. Me acuerdo. Fantástico. Tengo algo de buffu. Toma buffu. La me vale. A ver. En cuanto acabe con esta batalla. Te explico. Cuál es la trama. Nitsulu. Tú no hagas nada. No hagas nada. Eso es hacer cosas. Que te vaya a ser crítico. Eso es malo. Dejad de atacar. ¿Cómo sois más lentos que los escarabajos? Úpida gente. Si esto nos quita tanta vida. La muerte va a ser interesante. Pero bueno. Calla. No ha dicho nada de Shinjiro. Shinjiro no existe. Son los padres. Bien. Un momentito. Yukari. Gracias. Yukari. ¿Sabes qué? Me voy a equipar. ¡Ay, mierda! Se me ha olvidado una cosa. Joder. Tengo que utilizar las cartas para subir de nivel a las personas. Yukari, cúranos. Yukari, que sé que no vas a hacer nada. ¿A qué le he dado? La estamos liando. Cúranos. Gracias. Bien. La cosa va a ser esperar aquí cinco minutos o diez minutos, no sé cuánto es, a que venga la muerte. La muerte viene cuando estás mucho tiempo parado en el mismo piso. Da igual en qué piso. Y entonces viene la muerte. Y mientras tanto, voy a aprovechar para chetar a las personas, porque literalmente no tengo nada mejor que hacer. Y también, ¿queréis algún refresco o algo? Tengo refrescos, ¿no? Tengo algún refresco. Voy a recuperar los SPs a la gente, solamente porque sí. Y tengo aquí las cartitas que debería utilizar. Y lo primero. Magia. ¿Qué cartas tengo de magia? Tengo equipado a Susano. Son diez minutos. Va a haber que esperar. Magia. Ah, mira, puedo elegir. A Susano. Porque Susano va a ser mágica. No, espera. Thor. ¿Qué cojones estoy haciendo? Mierda. Thor. Subo un poco de magia. La estoy liando ya para empezar. Por el control utilizaré técnicas mágicas solamente porque sí. Y ya no tengo más magia. Maravilloso, la he cagado. Fantástico. Bueno, da igual. Si no, utilizo a Susano, que Susano tiene de todo. Fuerza. A Susano. Eso sí. Aunque Susano sea mágica, pero EA. Tengo como un millón de estas. Y lo demás creo que honestamente se lo puedo dar a Susano también. Resistencia, agilidad y todo eso. No veo por qué no. Susano, ya. Estamos haciendo el juego. Chétate. Que estás cheto y tal. Así tienes un poquito de todo. Y solamente por gastarlos porque sí. Vale. Ahora. Vamos a recuperar los SPs ya que estamos. Madbull. ¿Quién quiere madbull? Yukari, que nos has curado. Para empezar la pelea con todo. Ahora me tengo que dar un madbull de recuerdo. Solamente porque sí. Yo creo que así estamos bien. Y en medio de la batalla seguramente voy a tener que recuperar SPs de todas formas. Bueno. ¿Cómo estamos? Voy a equiparme a Thor porque... Primero tengo que hacer la misión. ¿Qué? Final del juego. No me sé los menús todavía. Thor. 56 de magia. Podría ser mejor, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Esta persona lo tenía que haber tenido hace mucho y haberla creado hace mucho. Y a esperar. Tenemos que esperar. Porque quiero utilizar la técnica de Thundercall. Y... Esperar a que venga la muerte. Y así hago dos misiones de una. Ya arme 5 millones que ya no puedo aprovechar literalmente. Y... Y... Y hacer Thundercall. Y ya está. Y luego ya el combate ya vemos cómo lo hacemos. A lo mejor si tengo que cambiar a Susano, cambia a Susano. Y ya está. Pero bueno. Mira cómo se ha quedado Susano. Sí, pero es que cuando estoy en los menús creo que no pasa el tiempo. Así que es tiempo que estamos perdiendo. Susano. Fabuloso. Lo que menos tiene es resistencia. Pero... Yo creo que con esto... Yo creo que con esto... Podemos enfrentarnos. Podemos enfrentarnos. Tengo mis dudas. Pero probablemente. A lo mejor me he pasado dándole cartitas. No piensa venir. Estar en pelea cuenta como que pase el tiempo. Es que me acabo de curar. No apetece. Mira cómo juega con la katana. ¡Ey! Siento que la muerte está cerca. No es suficiente. ¿Muerte? Tú no eres la muerte. Tú eres un falso... Mesías. Deja de mirarme. Qué inquieta. Ya vendrá. Creo que tiene que decir el mensaje tres veces. Es como... Deja de hacer el imbécil. Y muévete un poco. Que aquí no hay nada más que ver. Pero no. Ya vendrá. Todas lo hacen. Venga. Ryoji. No me toquen los huevos. Ven para acá. No es Ryoji. Pero da igual. Es otra muerte. Siento que la muerte está cerca. Está 100% seguro de ella. Segura de ello. Porque no viene. Ahí está. Eso sí. Mitsuru, ¿qué te apetece hablar con ella? Eso es. Buen trabajo. A por ella. Ahora sí. La muerte. Carga mental. Mira qué buena iniciativa. Con Thor, Itake, Mikazuchi puedes hacer Thundercall. No sé cómo se lo hubiera hecho apuesta. Bien. ¿Qué orden? El segador. Oh, bien. Cuarta posición. Maravilloso. Por ahora... Hacer lo que queráis libremente. Vamos a hacer Thundercall. No, espera. Voy a hacer primero carga mental. Porque por qué no. No, qué demonios. Quito el doble. Y ahora vosotros haced lo que queráis y morir por ello. Ya adivine. No, por qué no. Buen trabajo. Rompehielos. Va a hacer hielo. No soy débil al hielo, ¿verdad? Tiene revólveres, sí. Y cadenas. Lo cual es bueno. 163. Por cierto, la muerte va a ser larga. Tiene muchísima vida. Y yo voy a hacer Thundercall solamente porque puedo. ¡Ataque doble! No falléis, por Dios. 152. Pero lo stuneo. Y stunear... Y por eso ha sido una buena idea hacer Thundercall. Stunear significa golpe físico. Que yo sepa... No estoy 100% seguro. Solo es... Tirar. Es golpe crítico. No se hace nunca golpe crítico a la muerte. Solo así. Que yo sepa. Esto está cheto. Se puede matar sin ello. No es obligatorio, pero... El ataque mola. 226. Ya es más de lo que quitamos con un ataque cargado. ¡Oh, Dios! 1, 2, 3, 4. La muerte está en cuarta posición. Si no hago... Hago... El ataque... Este... ¡No, hija puta! O sea, cabrona. La he cagado. Digo, si no hago el ataque este... Eso es malo. Creo que se va a quedar en pana y no va a poder atacar. Buen trabajo. Estúpida muerte. Vale. Plan de emergencia. Ya no estás tuneada. Nadie puede revivir. Solamente Yukari puede revivir. Hay que revivir a Yukari. Me temo. Eso ha sido un poco tocahuevos. A ver. Estrategia. Por ahora... Debería... No pensaba que volviera a atacar Yukari. Si hubiera sabido que iba a volver a atacar... Hago el ataque múltiple. Pero digo, le toca la muerte justo después. Creo que si está en el suelo... Evidentemente no ataca en este turno. Se tiene que levantar. Pero no. Yukari ha decidido atacar otra vez porque puede atacar dos veces por algún motivo que no lo sabía. No me he dado cuenta. Ha sido una cagada un poco. ¿De coño está revivir? Ah, por cierto. Magic Mirror y Attack Mirror contra la muerte están prohibidísimos. Porque... Entonces la muerte se dedica a hacer Megidoneón o como se llame el ataque al Mighty que pega a todo el mundo por un millón de daño y... Y es imposible de matarla. Literalmente imposible. ¿Qué mierdas? Por Dios, no es tan difícil. Balm of Light revive con toda la vida, lo cual no sería mala idea para que cure a Mitsuru. Pero bueno. Gasto uno. Oracle. No sé si utilizarlo contra G de final o contra la muerte. La muerte es más difícil, honestamente, que ofrece el final. Así que utilizaré Oracle ahora después. Agidine, por supuesto. Agidine otra vez. Por supuesto, otra vez. Yukari puede revivir. Me encargo... Espero que ella reviva. Tú eres tonta, desgracia. Vale, Yukari a curar. Yukari a curar. Yukari. ¿Qué cojones haces? Y al otro lo puedo dejar que ataque cuerpo a cuerpo. Si yo con mi técnica de Thundercal... Que gasta un montón de SP y tendré que... Si me va a gastar... Tendré que dedicarme a... Cago en... A atacar. Yukari reír, porfa. Romper electricidad. También podías utilizar viento contra él. Me parece que le afecta... No, hielo le afectaba. Pero tú mismo. Bien. No ha pasado nada. Nada de nada. Y yo voy a hacer... Carga mental. Hice a Thor aposta para que no salga con carga mental. Tengo un montón de objetos que me recuperan SP. He estado gastando por ahora las bebidas, pero tengo. ¿Me afecta el viento? Por supuesto que me afecta el viento. Au. Eso es malo. Thor tiene debilidades. Tener debilidades es malo. Puede que vaya... Puede que te haya que cambiar. Puede que cambie a Susano. Voy a tener que cambiar a Susano. Lo stunearé una vez más para hacer la gracia. Pero voy a cambiar a Susano. Esta estrategia no me funciona. Ya la hemos hecho una vez. Matar de una con un mudo de mierda. No falla. Por supuesto que no falla. Pero tenemos gente que revive. Esquívalo todo. Si no pasa nada. Aquí, Hiko. Puede bajar el... Iba a decir, puede bajar el la fuerza. Da igual si el tío mata de una. Venga. Un Thundercal. Venga. Para el camino. El último. Lo juro. Acierta, porfa. Que mira los efectos especiales del símbolo del rayito. Gracias. Se ha recuperado inmediatamente. Por supuesto. Se ha recuperado inmediatamente. Maravilloso. Bien. Vamos a cambiar a Susano. Que le follen. No voy a dejar que me haga otro de viento. Uy, 70. Tiene un montón de resistencia. Le quitas muy poquito. Deja de hacer rayo. Tonto el culo. Pégale cuerpo a cuerpo que le vas a quitar más, yo creo. Bien. Buen trabajo, equipo. Estoy orgulloso. Por ahora. Y aunque va a ser un poco arriesgado, no tengo carga mental con Susano. Voy a tener que hacerla con Thor. Con lo cual tengo debilidad, pero luego cambio. Por supuesto. ¿Por qué no? Que abuso. 64. Quizás casi lo mismo. Y a gastar SP. Si me hace mudo a mí, que le follen. Tengo un millón de homúnculos. No me puede matar. Soy invencible. Susano, tienes 99 de magia. Métele por el culo un rato. Y de fuerza. Y de todo. Menos resistencia. Pero bueno. Tengo Garudine, que es mi única técnica que tengo de tercer nivel. Así que no veo por qué no. 138. No. 138. Quito honestamente lo mismo con Thundercall. Y stuneo. Lo único que gasto más SP que un tonto. Tendremos girado lento, me parece. Tendremos girado lento. Tengo un montón de objetos que me recuperan toda la vida y toda la magia y todo el juego. Tiraré a Garudines aquí. Hasta que eventualmente se muera. Romper electricidad. Y luego el tirará un mudo después de romper electricidad porque es así de lista la muerte. Pero bueno. También cabe decir que estoy en fácil. Y iba a decir una cosa antes. Pensaba, porque en Persona 4 es así. Que había 5 niveles de dificultad. De muy fácil a muy difícil. Pero no. Os han dado bien la muerte instantánea que a mi mate instantáneamente tengo... Tengo homúnculos. Pero es mentira. En Persona 3, PES, solamente hay 3 niveles de dificultad. Fácil, mediano, o sea normal y difícil. Buen trabajo aquí, Jiko. Entonces. Pensaba que solamente la dificultad fácil es que me daba más dinero y más experiencia. Pero creo que no. Creo que se supone que realmente es más fácil el juego. No estoy seguro de cómo funciona la dificultad en el 3. En el 4 sí estoy seguro. En el 3 ahora no estoy seguro. Pero aún así estoy jugando en bañador. Eso por un lado. Y por otro lado... Creo que le quito más o menos... Creo que le quito la misma vida que es normal. Le quito poquita vida. Tiene mucho aguante la muerte. 73. O sea que... No lo sé. Importable a lo mejor es donde sí que hay 5 niveles de dificultad. Y a lo mejor lo estaba confundiendo. Bien. Misuru creo que voy a tener que ponerla a curar también. O no. No. Con Yukari por ahora me va bien. Pero honestamente estoy echando de menos hacerle... Hacerle lo de la electricidad. Creo que me voy a tener que arriesgar. Y creo que voy a tener que cambiar... A Thor. Porque iba más rápido con Thor. Aunque tengo un huevo de ataque. ¿Qué pasa si te hago... Bob Borpal Blade de este? Estoy genial. He cagado todos los días y he dormido todos los días pronto. Tengo que estar genial. Esto es corte grande con bonificación si estás genial. Y tengo 99 de fuerza con esta persona. 94. No es tampoco para tirar cohetes. Ya digo. Tiene un huevo de resistencia. Entonces el modo fácil honestamente en este juego no sé qué diferencia tiene. Pero más dinero creo que sí que me dan. Tengo un huevo de... Ha usado media rama. Yucari. Dios mío. Que paren las rotativas. Que le follen. Thor. Hay que ir a lo loco. Y paso de hacer carga mental. Vamos a hacer Thundercal todos los turnos y gastar un huevo. Pero si lo puedo stunear esto es una gran ventaja. Necesito stunearlo. Me vendría bastante, bastante, relativamente bien. Deja de recuperarte inmediatamente, desgraciado. Estabas en cuarta posición antes. Es que vas después que yo ahora. Ha cambiado el orden de los turnos. Porque entonces no me merece la pena. Si se recupera inmediatamente. Por haberle... Por no haberle atacado con Yucari creo que la he fastidiado. La he cagado monumentalmente. Por culpa de Yucari. Me alobas segundo ahora. Tú ibas cuarto, cabrón. No merece la pena arriesgarse entonces, Susano. Y... Voy a recuperarme el SP. Estoy... ¿Qué tengo para curarme SP? Tengo para aumentar la velocidad, la defensa y todo eso que no estaría mal. Escudos que no pienso utilizar contra él ni de coña. ¿Dónde están mis cosas para recuperar SP? Sé que tengo. Aquí está. Recupera... ¡Wow, preciosos! Todo el SP para mí. Gracias. Que le follen. Vamos. Enterito. Deja de hacerle eso. Joder, con Misuru. Estaba usando de ella un montón. Tú no cures. Tengo que ponerte en full a Saul. A ver, tengo un plan. Porque está atacando este y curando el otro. No tiene sentido. Espera, y si hago esto... Todos... Curar. Porque aquí, Jikotki... Me he testado os alteraos, ¿verdad? Que yo sepa. Le baja la fuerza y todo eso. Y te digo más... Fuka. Oracle. Solo porque sí. Es un momento tan bueno como cualquier otro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y... Garudine. Nah. Está a media vida. Si esto está fácil. Y seguro que el Oracle no me fastidia. Oh, ha usado un ataque distinto. Araque Oracle. Ataque Oracle. Oracle. Venga. Es la pelea definitiva. Buen trabajo. Contabas contigo. No me has fallado. Buen trabajo, Fuka. Deja de curar. Tú mata. Ja, ja. Bien. Ataco yo antes que la muerte, ¿verdad? Espero que sí. Media rama. No ha pasado nada en absoluto. Me podía recuperar el SP con el Dacler, lo cual es bueno, pero... Bien. Eso ha sido un poco vergonzoso. Otro Garudine pa'l camino. Aún así debería poner a Kejiko por lo menos a atacar. Bueno. Cuando nos resperemos del todo otra vez ya veremos. ¡Hombre! High Counter ha hecho algo. Mata. Esto es lo que yo quería que hicieras. Quítale ataque y quítale cosas. Hombre, cuando hace Oracle es solamente a los aliados, nunca a los enemigos, que yo sepa. Bien. Estamos todos estupendos. No ha pasado nada de nada, salvo que sigo gastando ese como un tonto. Y... Yukari también. Voy a tener que ponerle los SP a Yukari. Ah, mira, ahí da a Row. Por supuesto. Bien. Revivir a Yukari es lo que quería decir que tenía que hacer. Definitivamente y sin lugar a dudas. Sí, podría controlar a Ostros esta pelea sería un poco más fácil. Eh... Ay, tengo un Soma. Merece la pena... Tengo 14 Somas. Merece la pena que los empiece a usar algún día de estos. Eh... ¿Sabes qué? Con Revival al Beat, vas que te matas. Vina. Revive con media vida y a ver si haces un Mediarama o algo. Para variar. ¡Bien! ¡Bien! La muerte es Mukan, Mukansina. No se mueren. Un día de estos. Si la estrategia está hecha, no nos va a matar a todos de una. Con... Que esté viva... ¿Por qué coño ha gastado un objeto? O sea, desgracia si tienes 102 de SP Esta tía no sabe Esta tía no sabe qué hace Tiene 102 de SP Y prefere gastar un objeto, la cabrona Tienes un tercio o un cuarto de tu SP Bien, no estamos muertos Pero aunque iba Yukari, Yukari puede revivir Puede curar, o sea, qué bien Y no hay que gastar cosas Es que mejor que gaste cosas teniendo SP Vale que tengo 14 somas, literalmente Y no los voy a usar, pero da igual Deja de gastar medicinas Wow, no te has curado toda la vida Qué cosa más útil Yukari, qué cojones haces Oh, mierda Por supuesto, no podía ser de otra forma Ay, este juego, de verdad Pausa Para reflexionar sobre nuestros pecados Habéis sido malas personas Y por eso el mando se desconecta Tenemos mando, tenemos mando Bien, podemos seguir haciendo esto Casi lo podía poner en automático Qué cortada de rollo Honestamente, con Thunder, Calvo y Mastrap Yukari, deja de morirte Si vais a usar objetos, por lo menos revivirla con objetos Que sois tontos No poder manejar los aliados Mola ¿Cómo está el orden? Todavía sigues segundo Y si te ataco otra vez Cambiará el orden Porque Yukari está muerta Pregunta Porque me gustaría poder aprovechar mejor Thundercall Eso va a ser malo Hola A lo mejor me la estoy jugando porque sí Sigue segundo No va a haber forma de Salvo que me derribe el a mí No me la voy a jugar tampoco Vamos a revivirla Vamos a usar un Balm of Life Venga, la casa por la ventana Mamudón, por supuesto Todos muertos Casi Bien Veamos Vamos a utilizar un poco más a Thor Solamente porque sí Creo que le quito más Al fin y al cabo Con carga mental Y la otra Aunque stunearla literalmente No valga para nada Espera un momento El homúnculo se ha sacrificado Me hubiera matado Con carga mental también Ah, no lo derribo Con carga mental solamente le stuneo Qué putada Joder Salvo que ponga Kijiko El no utilizar SP para que ataque Cuerpo a cuerpo No, aún así no voy a conseguir derribarla otra vez La he fastidiado Usa un Soma ahora Enseguida No es Teresa Aunque Yukari Intesa tener poco SP Ahora usa ese Cabrón Este siguiente turno Y pégale cuerpo a Cobra Si le quitas más Y aciertas más Por Dios Ahora ya está Kijiko ya tiene labor Pegar como los tontos Y ahora utilizaré un Soma Pero que conste que me duele en el alma ¿Dónde coño está? Soma Soma Ahora SP para todo el mundo El HP me da igual Ya está Todos frescos y del tiempo A por él Mamudón Todos muertos El músculo se sacrificó Otra vez más Carga mental Bien Debería ponerles a hacer cosas En modo libro Honestamente Lo estaban haciendo bien al principio Y tengo a Thor sacado Puede que me derribe Y puede que vuelva a cambiar el orden Pero De turnos Así que Carga mental Lo tengo Listo Si te acabarás muriendo Si es cuestión de tiempo Deja de atacar a Misuru Como te gusta Otro homúnculo Se ha sacrificado Porque sigue No fallando nunca No gastes ¿Qué cojones haces Gastando medicinas Tío Aquí Jiko Pula Saul Tío Yo que sé Y a seguir Me ha roto Soy débil al viento ¿Por qué cojones te molesta Si quieres romperme la electricidad? Maravilloso Algún día Acabará la pelea Y esto no es nada Ay Dios mío Lo que queda Ahora después Vale He hecho carga mental ¿Verdad? Thundercall Venga Si solamente por vídeo Por gastar SP Me sobra Lo regalo Ah que Jiko No tendrá nada Para bajarle la evasión A la puta gente Macho Este tío Los esquiva todo Pero todo Todo 132 No está mal Creo que ha hecho carga mental Antes Misuru Pero bueno Lo bueno es que hacer carga mental Gasto solamente 15 SP El primer turno Pero luego fallo el segundo Con fallarlo Pues ataques Pero es más barato Mahamon Otro homúnculo Murió por mis pecados Esta vez no Murió Misuru Casi lo mismo Tiene para bajar evasión ¿Por qué no lo usa El mamarracho Este? Voy a ponerlo otra vez En ayudar Porque al fin y al cabo No está haciendo nada Aquí jico tío No sé qué hacer contigo No te voy a mentir Esta es la buena Esta es la buena Definitivamente la buena Aquí está 114 Quito menos que Misuru Te lo puedes tú decreer Yukari Deja de morirte Por Dios No me sales a cuenta Me está saliendo cara Y estos dos Ahí a lo suyo Solo usa debuffos En ayuda Mentira También usa curas Que tiene diaran Por algún motivo Otra vez Venga Ahora lo tuyo No La culpa No la tienen los bañadores Por cierto No tienen No tenéis pruebas No mata a nadie Imposible Los bañadores Son la clave Defensa baja Lo cual está bien Podría atacarle cuerpo a cuerpo Tal vez He probado a utilizar La técnica de cuerpo a cuerpo No tengo carga física Lo cual es lo único malo Con Susano Porque es mi otra estrategia Por ahora Un Thunder Calma Solamente Por los viejos tiempos Y luego a lo mejor Cambio Susano Comúnculo Casi No sé cuántos tengo Pero debo tener 5 o 6 Por lo menos Debo tener unos cuantos Los consigo sin querer Pero por lo menos 72 No está mal Podré decir Que mata a la muerte En bañador Que eso no lo puede decir Todo el mundo Cago en tu padre Susano 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 falla menos Ningún homúnculo Ha muerto En la grabación De este capítulo Es mentira Estúpida canción Es que no sea buena Vale Mira Susano Que para eso la tengo Y para eso Está cheta Joder Por cierto ¿Qué tengo? ¿Barrera? No No tengo ninguna La proteína Interesante más Voy a probar Voy a probar Hacer Purple Break Todo el rato Y ya está 111 Con Vorpal Blade Sin tener carga física No está mal Ya tenemos plan Homúnculo O Akihiko Una de las dos Eventualmente se morirá Puedo prometer Y prometo Que eventualmente Se va a morir Tal vez Ya veremos Pero es muy cansina La muerte Porque a la gente Normal con lo que tengo Le quitaría mucho más Pero como es la muerte Tiene un millón de defensa Y es súper cansina De matar 107 Pero 107 No está mal Es respetable Pero le estaría quitando Muchísimo más Y si habéis fijado Con el ataque al Mighty Con los tres tíos Más subidos Le quito 200 y pico Que al resto de gente Le quito 1400 Y cosas así O sea que Solamente viendo eso Ya es como Me cago en tu padre Porque no te mueres Defensa baja A lo mejor Por eso le quitaba más vida Morirse ya Cansado Mamudón Venga Todos muertos 113 Aún me puede matar A todos así Bueno Més mal que tengo múnculos Ataque vil Buen trabajo Por una vez No me ha quitado tanta vida No hace falta tampoco El cosechador El cegador Es la muerte Todo el mundo Es la muerte La última Muévete Nos has cansado Me parece Y no estoy 100% seguro Que de todas formas Aquifico Hostias Llévate experiencia No me toques los huevos Que esta da mucha Yukari revive No quiero matarle Con Aquifico muerto Yukari Vale Pero me parece que si la mata Vuelve Por cierto Este tío No muere De verdad Es toda mentira Pero no tenéis pruebas La voy a matar definitivamente Ahora Definitivamente Muerta No está muerta El juego te engaña un poco Tiene más vida De la que parece ¡Hombre! Maravilloso Nadie ha muerto En el último momento Para no llevarse experiencia No me cures Esa vida Me la he quitado yo mismo Con el ataque Misuru Joder Atacarle un poco De vez en cuando Tenía iniciativa Que está muerto ya Tengo un plan Y esto nos lo va a esperar Le faltaría Para que fuera más cabrón Al tío este Que tuviera High counter O algo así Para reflejarse ataques físicos Ataque normalito Chúpate esa Estupendo Maravilloso 14.000 No Sí 14.400 De experiencia Solamente porque sí Y Botón Sangriento Le hemos matado A Baja Para quitarle un botón Del traje Misuru Qué forma de hacerlo Anticlimático De verdad Hemos ganado No Hay un enemigo más Tengo que matarle Porque sí Que ganas De gresca Nada más Misuru Por Dios Ya Mátalo Mira cómo se lo pasa Mira qué feliz Aún nos matan Las cucarachas Menos mal que no Pégale a la misma Si es que Aquí Hiko De verdad Más previsible Dejarme fuera De la pelea No pasa nada Maravilloso Mierda Que refleja Ese tipo de ataques Maravilloso Y ahora Puedo ir a por 5 millones Que no puedo aprovechar Lo cual mola Bien aquí Hiko Bien por ti Podemos irnos ya Me esperan El final del juego 1100 de experiencia Cachondo Muy bien Misuru Ahora nada más Que por eso curanos Es que de verdad Que tía Esto debería ser satisfactorio Lo que tú digas Vale Tenemos dos misiones cumplidas Y tenemos millones Pero antes Vamos a abrir El camino Al siguiente piso Es más No voy a volver abajo Ya que estoy Vamos a cumplir Las misiones Para Que quede constancia De que tengo 5 millones Que no me puedo gastar De ninguna de las maneras Porque Es el final del juego No puedo volver a la vida normal Bien Vuelta abajo Aquí podemos cumplir Dos misiones Que no nos vale Para nada cumplir Bien Y me va a dar más misiones Que no voy a poder cumplir Tampoco Bien Has completado una petición Espero un momento Mientras la marco Parece que has obtenido Un botón sangriento Y En bañador Así que has derrotado Al segador ¿Verdad? Impresionante Estás llegando A un nivel de fuerza Al nivel de fuerza Que esperaba que consiguieras Y en bañador Y además Con muchísimo estilo Donde va a parar Para luchar contra la muerte En bañador He esperado tantísimo tiempo En esta habitación Donde el tiempo No tiene sentido Puede que seas El que me ayude A Resolver La pregunta Que me ha estado Que me ha estado Confundiendo Que me ha estado Revolviendo la conciencia Hacer la torre compensa 5 millones Porque ¿Por qué no? Todo el dinero Que tiraba las fuentes Lo hemos reclamado Para nosotros Has completado otra petición Espera Mientras la marco Has hecho la Fusión Thunder Call Después de Yo que sé Cuánto tiempo Una Desafío Una confrontación De fuerza Entre los dos Dioses Del rayo Mi cabello Se pondría De punta Si Mi cabello Se pondría Tan de punta Que Sentiría Como si Intentara Escapar De mi cabeza Por favor Acepta tu frase De mierda De recompensa Sock 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 Magatama Vaya Mierda Es una buena Técnica Es una buena Esta de rayo Pero no la usaré Algo más Puedo registrar las personas Susano ha hecho cosas Y tal Y Thor Supongo que también Aunque la fastidié Y el combate Podría haber sido Mucho más Mucho más fácil Si hubiera seguido Haciendo la técnica De Thundercall Stunearle Y paliza gitana Pero Por egoísta La cagué Por decir No cancela Yukari Dijo Vale Disparad otra vez Y yo me cago en tu puta madre Yukari Nadie te ha dicho Que dispare otra vez Es déjalo en el suelo Casi no nos ataca Y luego Pues ha muerto Veinte veces Por ello Pero bueno Hecho está Ha Ah Eso no lo recordaba Ah no Si Es el último bloque Que si Es una puerta enorme Monado Ha Que era esto Esto creo que era una parte Honestamente Me ha sorprendido No Pensaba Que esto Estaba aquí Esto es otro bloque De pisos Que es un desafío De algo Que no Quiero hacer Pero Lucharé contra una Laza Y me iré ¿Qué? ¿Sois Vosotros? ¿Queréis Marajión Tal vez No recordaba esto Importable Esto definitivamente No está aquí Creo que no está aquí No estoy 100% seguro De que es esto Pero Estos son enemigos Chetos Nivel 96 Fantástico Au Puede ser desde aquí Escopetado Esto creo que es un desafío Que se Desbloquea Después derrotada La muerte No recuerdo Ah Esto es lo de Elizabeth Entonces Lo de Elizabeth Es por derrotada La muerte Estaba seguro Que era Después de Después de Lo otro Después de Hacer sus fusiones Lo he confundido Debe ser en el 4 Cuando Cuando hacen las fusiones De las personas Es cuando puedes luchar Pero Voy a salir de aquí Escopetado No tenía que haber entrado aquí Si esto es eso Es Después de Llegar al final De los 10 pisos Del bloque Misterioso Adiós por cierto Que os vayan dando por culo Después de Matado a la muerte Se abre la puerta Misteriosa La puerta misteriosa Está al final Elizabeth Porque por qué No va a estar al final Elizabeth Y Elizabeth Es básicamente Imposible Está Chetísima Y estoy alertando Aquí a la gente Solamente porque Sí Porque puedo hacer así Fuka Oye La helia O parda Sácame de aquí Gracias Si Ve a monado Y vence al enemigo Misterioso No lo voy a hacer Así que A tomar Son 30 pisos ¿Por qué no van a ser 30 pisos? Ni de coña Y mucho menos en bañador Pero En bañador Es la única forma De hacerlo No os voy a mentir Así que No Vamos a continuar así Con la historia No ha pasado nada Y no hemos entrado En monad O monado O como sea No he entrado ahí Es mentira Ahora sí Vamos a continuar Con la historia Porque Elisabeth Me da miedito Si queréis verla Buscar un vídeo O luchar contra elisabeth Y buscar un vídeo Y luchar elisabeth En bañador Que seguro Que eso sí Que no lo encontráis Pero bueno Porque elisabeth Está mucheta Y no me apetece Ni de coña Y ha cambiado La estructura del piso ¿Por qué no va a cambiar La estructura del piso? Vamos a continuar Con la historia Sí Por Dios Nivel 96 Los enemigos Que residen Ahora sí Historia Historia 3, 2, 1 Historia Bloque nuevo